A dos semanas de que en la ciudad de Puebla entró en operaciones el servicio de la red urbana de transporte articulado ruta mejor conocido como Metrobús, hay opiniones encontradas entre los usuarios y es que de acuerdo a un sondeo realizado por este medio se constató que a algunas personas les parece elevado el costo de 7 pesos con 50 centavos que tienen que pagar por dicho servicio una vez de que se elimine la gratuidad, además algunos de los consultados señalaron que los autobuses tardan hasta media hora en pasar, en tanto otros usuarios avalaron dicho sistema al decir que les beneficia ya que algunos a diario van desde Tlaxcalancingo hasta Chachapa, es decir atraviesan prácticamente la ciudad en menos de una hora, expusieron que dicha ruta les beneficia ya que anteriormente transbordaban hasta en tres microbuses por lo que el tiempo de recorrido también era mayor. Sí porque yo tengo que agarrar el camión que viene, bueno quizás a veces vaya a la 11 hasta San Ramón, no va todo por allá, tengo que agarrar mi camión, de allá bajarme la 17 y tomar otro para aquí a la suburbia y vaya a agarrar esto y agarraría yo más. Porque esta cosa ya es de gobierno, se supone que nos viene de dar mejor servicio. Por su parte el personal de la Secretaría de Transporte indicó que al menos esta semana continuará el servicio gratuito ya que no hay fecha respecto a la venta de tarjetas electrónicas cuyo costo por cada plástico es de 12 pesos con 50 centavos y puede ser recargada con 150 pesos. Para puntual informó Aarón Martínez.